Bueno, si nosotros les contaríamos a ustedes lo que pasa, en cada corte, lo que se cocina sería algo terrible. Bueno, vamos a ir compartiendo imágenes, señor director, con lo que es la primera etapa de las dos estipuladas en esta oportunidad por el ciclo de la bebida, con la Contra Slot del día sábado por la tarde, Rox. Vuelta a la bebida distinta en otras épocas, en otros años. Primera vez, si no mal lo recuerdo, que se realizan dos etapas que hemos estado acostumbrados permanentemente, dos en pelotón y una crono. Esta vez arrancaba distinto, lo tomó la decisión de dar la bebida, sí que es club la bebida con Emilio Bartolo, de realizar esta prueba contra el reloj, la primera etapa donde el loro de Manuel Echegara, el municipal depósito, es el que se ponía en marcha, es el que abría, y este también era la continuidad de estos 9 kilómetros sin fracción. Un poquito más de lo acostumbrado también. Un poquito más de lo acostumbrado. ¿Eran 102 los inscriptos, profesor? 102 inscriptos, 95 largaron. Exactamente. 7 de sección. Están a la línea de... El pibe Diego Galván es que se le sale a la cadena, ¿no? Exacto. A veces, bueno, esas son las imperfecciones que se deben dejar, o por más que acorde se puede dejar la bici, bueno, los materiales a veces responden de esta manera, ¿no? Como uno quiere. Y bueno, son detalles y cuestiones de segundos que también se pierden. Un transportista de Puerto Recuyo, ahí hablamos, de Santiago Sánchez, categoría Junior, ya buscando la Sub-23, pero es Junior todavía, como así también Ángel Naveda, son los que buscaban estos 9 kilómetros sin fracción con una alta temperatura en el departamento de Rivadavia, allí en la Vuelta de la Bebida, en este lindo boulevard, y por supuesto que todos buscamos una sombrita acorde para estar disfrutando del ciclismo este sábado por la tarde. Si usted ve con la diferencia, cuando vemos el cordobés Matías Liza en imágenes... Muy bien, el cordobés, ¿eh? Muy bien, el representante de Frutas Baldo de Río Negro. Si usted ve, con la diferencia de la Crono, de la Vuelta de Sarmiento, profe, se podía utilizar todo el material, lo que es rueda lenticular, rueda de bastones, rueda de banda, bici de Crono, casco, todo. El apoyo a brazos. Todo, todo. Bici de Crono, como... Porque hay ciclistas que se especializan en esta actividad, entonces al especializarse en esta actividad invierten en material que por ahí hay decisiones de algunos clubes que no la pueden ocupar, ¿no? Pero en esta oportunidad sí se pudo realizar y ocupar todo ese material, así como los sprinters tienen su momento, los escaladores también, los rodadores también están los contras relojistas que invierten en material y que en algunas competencias no lo pueden utilizar. Mire, justamente ahí va. Washington Roberto, el ciclista de la bebida, rueda de bastón adelante, rueda tapada, y bueno, utilizando todo el arsenal cuando se invierte en una bici de Crono. Claro, hay aquellos que lamentablemente por ahí no pueden tener esa gran inversión, de ahora hablamos de 150 mil pesos aproximadamente, decidieron a su bici convencional colocarle a coples y poder ir un poco más cómodo. Donde parecía que la altimetría, lo que es este lindo lugar que tiene Rivadavia, lo que es este bulevar, en esos momentos que se ponía en marcha la Crono, tanto comenzaba a soplar una brisa, se parece que se va un poco más rápido de ida y que de regreso puede llegar a cambiar, pero el viento estaba cruzado en algunos momentos, una brisa que comenzaba a soplar, ahí lo marca el árbol, ¿no? Bien, las imágenes de Jesús, atento a lo que yo voy a decir, ni que lo hubiésemos preparado. La verdad que las imágenes estaban mostrando cómo soplaba esa brisa y es lo que hacía que la temperatura, la brisa y el distinto falso plano que tiene este sector se sentía un poco pesado, ¿no? Lo que pasa es que el campo de la bebida se divide en dos partes, es como si usted arranca en la Morón, hacia lo que es el jardín de los poetas y hasta el neuropsiquiátrico usted va ascendiendo. Sí. De ahí hasta la cementera, desciende. Desciende. Girenú, asciende hasta la... Vuelve a tirar para arriba. Vuelve a tirar para arriba hasta el frente del neuropsiquiátrico y desciende hasta lo que es la calle Morón. Es como si fuera un pino. Pero más allá que ese descenso medio que tiene, descenso, a ver, un falso llaro, nada más, con viento ya se siente también. De por sí hay que, bueno, y si no lo vamos a ver después en los próximos bloques, cuando venga el pelotón, hay que pasar esa dureza. Calles duras de antaño, de Silimo San Juanino, lo que era pasar el campo de la bebida, laven Navides en su momento, y después lo que es la calle... Libertador. La Libertador y en Albardón, cuando vos venías por Eva Perón, que es la calle nacional, y girabas a la izquierda, todo lo que es la zona de la fábrica de galletitas y esas peces son, lo que era eso en años anteriores. Pero bueno, estamos viviendo el presente, estamos en la vuelta a la bebida de la mano de Emilio Bortoloz y todos los muchachos del Ciclis Club La Bebida. Destacar que era circuito totalmente cerrado, que no podía transitar... Nadie. Absolutamente nadie. No, es que Jorge Quiroga dijo que no transitaba ni un medio. Está perfecto. Sí, después están las imágenes de parado. Ni también los ciclistas no podían transitar, aunque algunos se observaban por ahí, que se metían sin saber quizás, pero bueno, el control de los comisarios y toda la organización estaba apta para que ni... sobre todo los ciclistas, que se pueden desarrollar totalmente tranquilos, se pueden tirar a la derecha, a la izquierda, donde ellos lo vean y lo crean conveniente para buscar un buen andar en esta prueba contra el reloj. Cuando se dice circuito cerrado, únicamente, profe, Roxana, en el circuito cerrado transitan los ciclistas que están compitiendo. Exactamente. El pre-competitivo, el calentamiento, como le quiera llamar, el mote que le quiera dar, se tiene que hacer. Hay calles, hay accente, hay rodillos, hay rolos, como le quiera llamar también, para no dejar dudas. Es como cuando se dice en pista, en temporada pistera, se cierra la pista y es únicamente para los que van a competir. Totalmente es así. Tal cualmente igual. Cuando vemos en imagen al Pepe José Avella, ¿todavía sigue viendo a Vianacuz el Pepe? Todavía. El Pepe Avella. Tenemos un saludo para Celeste. Ahí en imágenes también por la forma de pelear el pelado, Rubén Ramos, actual subcampeón panamericano de ciclismo en ruta en la provincia de San Juan. Acá aparece Marcos León Rodríguez, el cirista de la Fundación del Chino, Emanuel Saldaño. Bueno, ¿quién más? A ver de los otros que hemos podido tomar imágenes. Bueno, después están los del tercer tiempo también que son... Me parece muy bien. ¡Ay, no! Teniendo el cumpleaños los chicos. No, salió después conmete, que soy bravo, viste. La semana pasada con el... Los zapatos y el juvenil, ¿qué tal, no? Daniel Zamora. Daniel Zamora y aquí quién aparece, de los Rausinos. ¿Andrés Páez? No. El Gaby. No, no. 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 No, acá aparece Adrián Richese. Mauricio Graciani. Mauricio Graciani. Mauricio Graciani. Muy bien. No, es Gaby, dijo usted. Claro. Y acá aparece el Nico Naranjo, que en su momento, en alguna oportunidad, su primer carrera en Federado fue esta, ganar la Vuelta de la Bebida. Además era local. Además era local. En su casa. En su casa. Y acá alargaba Gerardo Tibani, otro también, que tiene bicileta de Contraslog. ¿Por qué estamos mostrando los últimos? Porque eran los últimos tres del año pasado. Exactamente. Gerardo Tibani, Juan Pablo Dotti y tiene que venir también Mauro Richese. Acá está. El ganador de la elección 2018. Profe, pero vaya tirándome números y resultados de lo que pasó en la Bebida el fin de semana en la Contraslog el día sábado. Bueno, el más rápido fue Juan Pablo Dotti, quien vimos recién cómo se lanzaba antes de Richese. 10 minutos, 36 segundos, 38 centímetros. El bolivarense del sindicato de empleos públicos, 50, 40, el promedio. Los kilómetros por hora. Se olviden que en una oportunidad se tuvo que girar en el U. Y prácticamente se tira abajo el promedio. Sí, sí. Segundo, el brasileño, Nazaret Magno Prado. Compañero de equipo de Dotti. Laureano Rosas, 34 centésimas, el transportista de Puertas de Cuyo. Cuarto, quedó el depósito, Daniel Díaz, 10,48 a 12 de Dotti. Quinto lugar en Milenio Ibarra con 10,52, 35. Un poco más lejos, ¿no? A 16 segundos de Dotti. Y sexto, a quien también veíamos en imágenes, a Nicolás Naranjo. Terminó con un tiempo de 10,55. O sea, en 19 segundos también lo que había quedado Naranjo. En 28 ciclistas, en menos de un minuto. Esa es la estadística que uno manejaba. Cuando nos daban la documentación, el clasificador el día domingo. Y veíamos que habían 28 ciclistas encerrados en 59 segundos. Era muy estimativo esto lo que iba a suceder. Porque, bueno, ya tenían la gran mayoría una bici a corre para la Crono. Iban a utilizar, sabíamos que era la primera etapa. Y, bueno, se estimaba que los ciclistas iban a buscar el mejor registro. Porque era lo que acomodaba la clasificación general. Siendo la primera etapa. Pensando en lo que venía. La segunda y la última. Entonces era como que ya. Y también el nivel. Hay que destacar. Lo que venimos marcando de hace bastante tiempo atrás. Esta es la octava de la temporada. Y es un nivel que, bueno, lo está demostrando 50, 60 ciclistas que están en un nivel óptimo en la provincia de San Juan. Y la Crono, para destacar también, digo, lo de Dotti, ¿no? Porque ha demostrado que está en un nivel... Ganando la vuelta en Alto Valle de Río Negro, la Crono. Ganando la vuelta en la vuelta de Sarmiento. Y ganando hoy por hoy el ciclista más parejo a la hora de la Contraslog. Pero hay que marcar una... Hacía en 7 años que no ganaba. Hay que marcar una... Hay que marcar también la apuesta que hizo el Sindicato de Empleo Público por traerlo a Nazareno Magno Prado. Totalmente. Además es un ciclista que no está al 100%. En Sarmiento fue su primer competencia de la temporada y mostró algo. La firmeza a la hora de rodar. Y el fin de semana perdiendo con su compañero, con Dotti, ahí nomás. Haciendo que cuando charlaba con nosotros, no decía que él maneja mejor distancias un poco más largas, de 20 kilómetros hacia arriba. Además que largó antes. Por ahí un par de grados en la temperatura también influye. Totalmente. Bueno, vamos a ir a compartir un momento comercial con nuestros anunciantes. Ya regresamos con más ciclismo total y se viene la prueba en pelotón del día.